Una vez que tengamos el cartón listo, vamos a comenzar a forrarlo con pedazos de periódico y engrudo. Corta varios rectangulitos de periódico para que lo puedas manejar más fácilmente. Úntalo con engrudo, de esta manera, sin mojarlo mucho para que no se rompa, únicamente una capita de engrudo. Y vas a comenzar a forrar lo que es el cartón. Asegúrate de, una vez que lo coloques encima, darle la forma que tiene el cartón con los triangulitos para que parezca el arbolito. Vas a colocar el periódico y a formar muy bien el contorno. Vamos a continuar haciendo esto para todo el árbol. Vamos a forrar todo el cartón para que nos quede de periódico. Y esto además de ayudarnos a unificar el color y tapar esas fotografías y decoraciones que pueda tener el cartón, también nos ayuda para hacer que el árbol sea más firme. Colócalo muy bien entre los pliegues, donde se pegó un cartón con otro, para que esto nos ayude a sostenerlo. De esta manera, sostenerlo mucho mejor que si solo lo hubiéramos pegado con resistol. Recuerda, darle la forma a los pliegues. Como el periódico va a estar humedecido por el engrudo, va a ser más fácil manejarlo. Puedes colocarlo en cualquier rincón y darle forma. Asegúrate de cubrir muy bien todo el cartón, te recuerdo, para que esto lo haga más resistente y también para poderlo pintar después. Ya que a veces los cartones vienen decorados o pintados de alguna manera que no nos permiten pintar. Entonces vamos a colocar el periódico. Nos va a quedar así completamente. Lo puedes pintar, decorar y listo. Tienes tu árbol.